Comienzan a prepararse. Partieron. Puerta giratoria por dentro en el primer lugar. Por fuera avanza el gauchito. Este por fuera tomando el primer lugar. Por el centro de la ceretea de Sirene. Pasa la delantera, segundo el gauchito. Tercera puerta giratoria, cuarto Blue House. Quinto Wildcat por el lado de Los Palos. Sexta puerta de Londres. Quienes la cubren el séptimo Dark Hand. Octavo Diamante del Rey. Noveno Grande Italia. Penúltimo Wildcat. Entrando a tierra derecha. En el primer lugar, Aretea de Sirene. Puerta giratoria por el lado de Los Palos. Alcanzando. Pasando al primer lugar en los últimos 400 metros. Tercero el gauchito por fuera. Cuarto Blue House. Que tú buscas pasada por dentro. Puerta giratoria en el primer lugar. Blue House pasando la segunda ubicación. Tercera Aretea de Sirene. Cuarto el gauchito. Quinto Wildcat. Sexto Diamante del Rey. Último 200 metros. Aumenta su ventaja. Dos cuerpos. Puerta giratoria sobre Aretea de Sirene. Ahora en segundo lugar por dentro. Blue House por fuera. Grande Italia. Tardía atropellada. Último metro. Y gana Puerta giratoria. La segunda ubicación es para Grande Italia. Tercero Blue House. Cuarto Wildcat. Quinto Aretea de Sirene. Sexto Diamante del Rey. Séptimo el riojano. Octavo el gauchito. Novena ubicación.